Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, bueno, tengo que explicaros algunas cosas, ¿no? He estado comentando en el directo del Chelsea, que he hecho en el día de hoy, 1 de noviembre. Intentad de subir el vídeo hoy mismo, 1 de noviembre, ¿vale? Para que estéis ya informados de lo que va a pasar, digamos, ¿no? Os cuento que voy a cambiar un poco cómo voy a estar subiendo el contenido aquí a YouTube. Porque es que al final estoy metiendo... básicamente, ¿no? Os voy a hacer un resumen. Le meto muchas horas de edición a los directos para subirlo después en vídeo y que los vídeos después tengan bastante poco apoyo. De hecho, es que la mayoría de vosotros estáis viendo más los directos íntegros de 3 horas que después los vídeos resubidos, que son resúmenes, que yo le dedico ahí mi tiempo. Que no es poco tiempo, ¿eh? Que a lo mejor en los directos de 3 horas puedo tardar hora y media, 2 horas en editarlos, ¿no? Perfectamente. Y es por eso que, bueno, voy a hacer este vídeo, ya lo he contado en el directo de Chelsea, porque voy a dejar de hacer esos vídeos. Voy a dejar de hacer resúmenes de los directos porque después preferís ver los directos íntegros. Así que nada, si preferís ver los directos, pues adiós a los vídeos. ¿Veis los directos? Yo me quito tiempo de edición y ya está. ¿Pero cuál es el problema de esto? Que claro, yo estaba subiendo los directos de 3 horas. Yo estaba subiendo 3 horas de directo, ahí el tochaco gordo, ¿no? Y ya os lo ibais administrando vosotros, digamos. Eso va a cambiar, porque si ahora dejo de hacer vídeos, lo que voy a hacer es, esos directos en vez de subiros 3 horas o 2 horas, porque ahora los directos van a ser de 2 horas, en vez de subiros las 2 horas como un vídeo único, os los voy a dividir en partes. Y así va a haber contenido diario en YouTube, ¿vale? Y vais a ir viendo los directos poco a poco. Para los que queríais más contenido aquí en YouTube, porque había gente que me decía, oye, pero estás subiendo el directo, y después subé los resúmenes que al final no es contenido nuevo. Es el mismo contenido, pero subido de otra forma. Pues vale, pues ya está. Pues ahora vais a tener los directos íntegros por partes, ¿vale? Como si fuesen vídeos de modo carrera como hacía el año pasado. ¿Vale? Esos directos los recortaré 25 minutos o media hora, y os los subiré, ¿vale? Y en vez de ver el directo de 3 horas, pues iréis viendo por partes media hora de los directos, ¿vale? Más o menos. 25 minutos, media hora de los diferentes directos que vaya haciendo. Así que nada, simplemente era para contaros eso. Todo el contenido que veáis a partir de ahora en YouTube será contenido nuevo, porque no vais a tener contenido resumido, sino que vais a tener contenido nuevo. Para los que venís de Twitch, obviamente no hay contenido nuevo para vosotros, porque mi contenido lo estoy haciendo ahora en Twitch. Entonces, si me estáis siguiendo en Twitch y estáis siguiendo los directos de Twitch, los vídeos que voy a subir a YouTube van a seguir siendo contenido de Twitch, ¿vale? Es lo que a modo carrera se refiere. Sin más, solo tenía que comentaros eso, ¿vale? Os voy a enseñar un poco el tema horarios cuando voy a ir subiendo todo esto, ¿vale? Pero es eso, básicamente. No voy a hacer más resúmenes, porque es que al final yo estaba 3 horas en directo y después súmale mínimo unas 2 horas de edición. Al final yo estaba echando 5 horas para subiros, digamos, 4 vídeos. Uno que era el directo de 3 horas y otros 3 vídeos que era ese directo recortado y resumido por partes. Ahora, pues voy a estar un par de horas seguramente en directo y de ese directo, pues os subiré media hora de cada directo. Al final, era la idea inicial que yo tenía. Al principio, cuando yo me quería pasar a Twitch, la idea inicial era esa. O sea, pero dije, oye, voy a currarme los vídeos, voy a editarlos. De verdad, a mí son vídeos que me gustan bastante. A mí no me suele gustar ver mis propios vídeos, pero esos vídeos resumidos, así, directos, ¿no? Que vas al grano, que vas a lo importante. A mí me estaba gustando mucho editar esos vídeos y preparar esos vídeos, pero sí que es verdad que me llevaba mucho tiempo y al final no he recompensado ese tiempo que yo estoy dedicando en edición con visitas, con likes y al final, pues. Pues he decidido esto, ¿no? Hago los directos, corto los directos en partes y os los subo. Al final, es que con YouTube a día de hoy no estoy ganando nada. Ahora mismo estoy ganando en Twitch y gracias a vosotros, ¿no? Gracias a los que estáis ahí en Twitch, a los que sois suscriptores en Twitch y a los que estáis ahí casi cada día, ¿no? Conmigo en esos directos en Twitch. Desde aquí, si todavía no me seguís en Twitch, si queréis estar en esos directos, si queréis participar en esos directos, porque estamos participando mucho, me recomendáis jugadores, hablamos sobre alguna táctica, sobre alguna posición, hablamos sobre algún bug y cómo poder solucionarlo. Bueno, el otro día hice una encuesta para ver qué jugadores fichábamos para el modo carrera de Chelsea. Os lo digo, si queréis participar en los directos y si queréis estar activos en las series, simplemente tenéis que seguirme en Twitch. Seguirme es gratis. Suscribirse no. Pero bueno, seguirme si podéis hacerlo y si podéis participar en el chat y participar en encuestas y en absolutamente todo. Así que, nada, tenéis mi Twitch en la descripción. Y eso, si queréis estar al día con las series de Twitch y con las series de modo carrera que voy a subir aquí a YouTube, pero que estoy haciendo un directo de Twitch, tenéis que seguirme en Twitch, porque ahora os voy a enseñar el horario y vais a ver, vale, vais a ver cómo es que aquí os explico. Os explico cómo lo vamos a hacer. Lo que decía antes, ahora los directos los haré de un par de horas, vale, un par de horas, entre media hora, que más o menos será lo que tengamos de vídeo, van a salir cuatro partes, vale, de cada directo tendremos cuatro partes y esto ya será contenido totalmente nuevo, como decía, aquí en YouTube. ¿Cuándo los voy a subir? Pues más o menos manteniendo las mismas fechas de directos de sábado, domingo, miércoles para Real Madrid, Chelsea e Inter, ahí veis más o menos cuándo lo voy a subir. Por ejemplo, en Madrid hice directo hice directo el viernes, no el sábado. Bueno, ¿el viernes o el jueves? Creo que el viernes. Hice directo del Real Madrid en Twitch. Viernes, sábado, vale, más o menos, dependerá de cuándo juegue el Madrid, eso será bastante importante, pero bueno, más o menos en esas fechas, ¿no? Vale, la parte 1 del directo de esa semana del Real Madrid la subiré el domingo, es decir, hoy domingo tendréis la primera parte. Como ha sido la primera vez y he tenido que estar preparando todo eso, seguramente la vais a tener a las 11, ¿vale? El día de hoy, pero normalmente la tendréis a las 7. Pues eso, la primera parte la tendréis este día. Dos días después, segunda parte, otros dos días después, la tercera parte y otros dos días después, la cuarta parte. ¿Qué pasa? Que esa cuarta parte la voy a subir el sábado. Pero yo el directo de Madrid puede que la haga el jueves, puede que la haga el viernes o puede que la haga el mismo sábado. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no estéis en esos directos de Twitch o los que no estéis suscritos al canal de Twitch, igual cuando vengáis el sábado a ese directo de Twitch, no vais a poder seguir el ritmo de la serie. No sé si me entendéis. Imaginaos que solo veis el contenido en YouTube. Si solo veis el contenido en YouTube no vais a tener ningún problema porque vas a poder ir siguiendo la serie y listo. Si vais llevando Twitch y YouTube al mismo tiempo, más o menos, si no veis los directos de Twitch completos y a lo mejor veis una hora en Twitch y la otra hora la queréis ver en YouTube, puede que pase que yo no os haya subido el directo completo cuando ya esté haciendo el directo nuevo. Digamos. Entonces ahí puede que os perdáis un poco del contenido. El contenido va a estar en YouTube siempre. Va a estar en YouTube siempre. Entonces si os perdéis algo pues podréis recuperarlo siempre en YouTube. Pero os recomiendo que si queréis seguir al día la serie lo mejor es que la veáis en directo. Porque si no, puede que haya un momento en el que os perdáis y os perdáis, pues no sé, pues una parte entera es media hora. Media hora de juego pues se puede avanzar bastante, ¿no? Ya lo sabemos todos. Igual que pasa con el Madrid puede pasar con el Chelsea puede pasar con el Inter o con cualquiera. Bueno, ahí veis un poco los horarios y cuándo tendríais los diferentes vídeos. Tendríamos cinco días con dos vídeos diarios y dos días, martes y viernes con solo un vídeo. Sabéis que además tenéis la serie el walkthrough. Ahora mismo, por ejemplo, estamos con Pokémon Espada. Y ya veremos si hay más contenido. De momento solo de modo carrera, pero el día 10, por ejemplo, el día 10 de noviembre sale Fútbol Manager. Pues Fútbol Manager, por ejemplo, que martes y viernes solo tenemos un vídeo. Pues oye, si veo que os gusta, veo que lo apoyáis Fútbol Manager, pues igual el martes os subo un vídeo de Fútbol Manager y el viernes pues os subo otro vídeo de Fútbol Manager porque Fútbol Manager también lo haremos en directo y ya veremos. Ya veremos, ¿no? Quiero hacerlo en directo pero también hay que ver el apoyo y tal que tiene el juego. Pero bueno, aquí veis más o menos, ¿vale? El Madrid tendríamos domingos, martes, jueves y sábados. ¿Vale? Cuatro días a la semana tendríamos vídeos del Madrid, cuatro días a la semana vídeos de Chelsea, cuatro vídeos del Inter. Chelsea tendríamos, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes, domingo y el Inter tendríamos jueves, sábado, lunes, miércoles. Vale, cada dos días a partir de que yo haga el directo. Pero manteniendo que el primer día siempre sea ese. Bueno, no es... Sí, son cada dos días entre cada parte. Dos días entre cada parte. Pero veis, por ejemplo, que habrá días que... Bueno, habrá días no. Siempre vais a tener dos vídeos seguidos, por ejemplo. La parte cuatro. La parte cuatro de un directo llevará a que el día siguiente tengáis la parte uno del siguiente directo. ¿Vale? Tendrá... Tendremos ahí siempre esa comunicación, digamos, ese enlace entre el último día de la parte final de un directo y el primero del nuevo directo. Creo que se me ha entendido. Espero haberme explicado bien. Y nada, pues eso. ¿Qué no queréis estar pendiente de cuando se sube vídeo? Pues nada, pues activáis la campanita y cuando os llegue notificación del vídeo de Madrid, pues oye, pues veis el vídeo de Madrid. ¿Qué queréis ver de la serie de Chelsea? Vale, de Chelsea. La que sea. Podéis seguirme en Twitch si queréis estar al día con toda la serie. Esa es la única forma de estar al día con toda la serie y es seguirme en Twitch. Eso os lo digo desde ya. ¿Qué no? Pues nada, pues os podéis esperar a ver el contenido aquí en YouTube. Media horita. Os ponéis velocidad 1.25. Que la verdad es que se ven bastante mejor los vídeos. Y para adelante. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que me comprendáis, que me entendáis. Podéis dejarme un like y todo eso. Podéis seguirme en Twitch. Suscribiros al canal de Twitch. Os podéis hacer miembros también aquí en YouTube. Y creo que no se me ha olvidado nada. Bueno, sí, tenéis el canal de Discord en la descripción. Canal de Discord donde os notificará siempre que suba vídeo o siempre que esté en directo. Así que nada. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. ¿Hace tiempo que no hacía un vídeo? No he hecho al menos. A veces. A veros. A veros.